Tarjetas en Cozuts Couchabank y Ratoncitos Dulces Sueños presentan ¡Descubre lo que te hace brillar! Ya están aquí The Ratons, Rolingo Star, Rolivia, Florencio, Rosetín, Rúcula, Rita, Rodolfina y Super R. ¡Descubre lo que te hace brillar junto a los nuevos ratoncitos Dulces Sueños y The Ratons! ¡Sorpréndete al verlos brillar en la oscuridad! Encuéntralos en París, Jumbo e Easy y busca tus entradas en tarjetasencosud.cl para disfrutar su show en vivo. ¡Suscríbete al canal!